¡Sí! ¡Uy! Mirá con el dedito en el culo que jugó. Señoras y señores, nos encontramos en una nueva reacción, en un nuevo informativo de lo que sería el fútbol potrino. Acá en este canal vas a ver el resumen de la jornada de la SU-21 en lo que fue la costa. Señoras y señores, espero que les guste el video. Dejen un lindo comentario, un lindo like. Partido completo lo van a ver en el canal desde adentro. Les voy a dejar la etiqueta por acá, en la caja de descripción. Van a poder encontrar el canal de los chicos. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre digo, saludo a la zorra de tu hermana que me está viendo y se volvió loca por estar conmigo. ¡Hasta luego! Señoras y señores, el rejunte de Mar de Plata contra la SU-21. Veremos cómo sale esto. Amigo, mirá, es una bestia. Ah, ya la pisan, eh. Acá hay niveles, eh. Ojo, 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 ojo. Acá puede ver que hay niveles, eh. Salud. No, 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 no. ¡ hebt eso! ¿Voy a간 hora! Ah, mira como lo movió Mira como lo movió Ah, en el partido interior no tuvo tutu Tutu Que bombazo que tiene Tarquiro Ese tiene pinta de que la pisa Es un montón, eh Uh, no lo vi, no lo vi Uno a uno, señores Me pago un empujón de Maggi Un empujón de Maggi Es verdad, boludo Como lo atacaban a la U21 diciendo que solamente juegan bien en cancha chica Boludo, no es esta cancha Cancha reglamentaria futsal, boludo Tiene que ser 40 por 20 Paquete y traje, ¿no? 2 a 1 para el rejunte de Mar del Plata, señores Vamos a ver como mete franquito está totalmente en desventaja tiene unas patitas re flaca pero chavón mete unos huevos y en la duda y en la duda y y y y y hubo pica soy yo o hubo mano en el orto ojo, me parece que jugó en el culini si mirá vos el dedito en el culo que jugó no, bueno, no, no pero me dio el dedo en el orto que le comió toda la mano con razón se me hacía familiar yo sentí que hay algo que estaban hurgueteando algo y dije, acá hay algo raro es roja juega, acá se observa muy bien como, mirá, encima mirá lo prepara el dedo, mirá, ahí se ve claramente como prepara el del medio me parece, carga el del medio corte, va con sí, sí sí, ahí se ve como sí, se ve sí, se ve claro lo invitále a tomar un traigo lo invitále a pasear por los calles de Mar del Plata ANDA A COME MARISCO con un jornalito, algo, boludo. Linda, linda. Está linda, está linda la casa acá. Dos, dos, señores. Tres, dos, señores. La vuelta, la sub-21. Pero muchachos, no vamos a comprar una remera de la sub-21 con la del envolvente. Le tengo que dar como un... ocho camisetas, boludo, para que me den una. Este es hincha de los lobos, saltó la Chaffee. Muchachos, yo voy a hacer hincha de los lobos, boludo. Tengo tatuado el escudo envolvente y voy a hacer hincha de los lobos. O sea, miren ese nivel, ¿eh? Soy independiente, ni el de independiente me tatué. Me tatué el de envolvente me tatué. Sí, me veo jugando fútbol potrero en mi prime. Y sí, sí, obvio, boludo. Cuando estaba flaco y entendía la futsal, sí, olvidate. Se comenta que el gato quiere ser refuerzo de Straca, pero ahora que me tiene que bajar Straca para que yo me vaya a envolvente y me vaya a los lobos. Ah, vale, ¿a qué le falta, muchachos? ¡Uh, a verga! ¡Vamos, leca! Eh, quiero a ver si están de acuerdo conmigo en el chat y en los comentarios. Está subiendo el nivel, leca. Yo, hace un par de partidos, yo le veía que no estaba jugando mucho, estaba jugando más o menos. Está subiendo el nivel de vuelta. Hace un par de partidos que venimos viendo, no venía jugando bien, estaba jugando muy poco y ahora está jugando, el partido anterior lo jugó muy bien. Este partido hasta ahora también lo está jugando muy bien. ¡Uh, eso fue placha! ¡Qué corajudo que hay, tutu! ¡No, Correntino hoy no, bebé! ¡Ah, mirá, se encendió el camperita! ¡Uh, hola, soleca! ¡Qué bien, leca! ¿Ven que yo le estoy diciendo que le levantó el nivel? ¡No! Saltó la chafia, vea, 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 me quiere venir a hundir este hijo de puta. Yo no sé quién es el 9. ¿Cuánto te va a caer? No, pero no, muchachos, esto es un... No voy a permitir que me falten el respeto como me lo están faltando, loco. No lo voy a permitir. Eso fue antes de que arranque envolvente de vuelta. Eso fue antes. Aparte estaba re gordo. Estaba re gordo igual, puta, estaba re gordo. ¿Qué fue? ¿Fauna? Mentira que fue fauna eso. Oh, que bombazo me metió El de pelo blanco una máquina Eliud González Me gusta cuando traen data, boludo Me gusta un montón, boludo Es igual data que yo banco No me quiero imaginar que van a traer Chucu acá No, ahora Fernando es un montón Yo no voy a llegar a la Beti a la Sub-21 No De esa no se vuelve, Fernando La concha de tu abuela No, no, a la Beti no le gusta mucho el fútbol, Patrio No le gusta No, 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 no Dudo que le guste No, no quiero No creo que la Beti quiera ir a ver un partido de la Sub-21 Ah, olvídate, esto puede ser un baile terrible, eh Entró Lukita Está el Tutu No, esto puede ser un baile terrible Oh, lejos, por favor Ah Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que se empezó a picar ¡Uh! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Pero qué cañazo! ¡Mi loco! ¡No! ¡Que viva el fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Lo sacó a volar al arqueo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No bueno, no bueno, ¡no! ¡Piden un poco muchachos! ¿Con qué simpleza juegan bolud? La puta madre... No, bueno, señor Uy, se está picando afuera ¿Cuál fútbol? ¿Cuál fútbol? No No 8 a 6, señores Y otra victoria más para los pies de la sub-21, señores Muy, pero muy, 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 pero muy buen partido, señores Esto ha sido el informativo de la semana de fútbol potrero Así que espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Gracias!